Bueno, inauguró el presidente municipal de Morelia, ayer lo decía aquí Alfonso Martínez Alcácer, inauguró el centro de autismo, es un lugar muy importante, una promesa cumplida del presidente municipal de Morelia. Con el reconocimiento y agradecimiento al presidente municipal de Morelia, la presidenta honoraria del DIF, Paola Delgadillo, dio a conocer que el centro de autismo de Morelia por fin es una realidad donde se dará atención a cientos de pequeños con trastorno del espectro autista. Explicó sentirse motivada porque esto que inició como un sueño hoy es toda una realidad, pensando en jóvenes con este padecimiento. Nos partió el corazón el saber que no eran comprendidos y mucho menos apoyados ante el desconocimiento social sobre este trastorno y la falta de empatía para generar herramientas, entornos y condiciones que contribuyan a su inclusión. Además, por la falta de espacios de atención especializada en Morelia y en Michoacán, las familias se trasladaban a otros estados buscando apoyo para el desarrollo de sus hijas e hijos, muchas veces sin tener la suerte de ser atendidos. Se trata de un proyecto hoy considerado como el más importante para el DIF Morelia por ser construido desde la experiencia de familias con hijos diagnosticados con trastorno del espectro autista, que no solo será un espacio para dar terapias, sino un lugar donde se brindará una atención integral y humana. También tuvimos claro que no solo sería un espacio para dar terapias, queríamos algo mucho mejor, queríamos un lugar en donde ofreciéramos un acompañamiento integral y humano con especialistas capacitados, con espacios adecuados a las diversas necesidades de los niños con autismo. Y fue así como comenzamos el camino para construir Autismo Morelia. En su turno, el jefe del Ejecutivo Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, dijo que esta obra que inicia actividades fue pensada en cada detalle considerada como de primer mundo para las personas con este tipo de padecimientos. El tener un centro de atención a niños con autismo, que efectivamente, como lo dijeron, desde el principio se planeó para eso, tiene grandes ventajas, porque fue mi esposa a ver el, bueno, primero fue a Zapopan, que viendo, investigando en México, era el lugar de mayor experiencia y en donde habían trabajado mucho. Y agradecemos que nos abrieron las puertas, que compartieron información y que nos ayudaron a tener los elementos para poder iniciar con esto. Pero después no se conformó y dijo, quiero ir a ver el de Málaga en España, porque es un referente internacional. Y aquí es en donde hemos recibido críticas, porque dicen, Alfonso, es que ustedes quieren ver a Morelia como si fuera una ciudad de primer mundo. Y estamos en México. Nosotros vemos a Morelia como una ciudad de primer mundo. Nosotros pensamos que Morelia puede dar ese brinco y puede destacarse como una ciudad en donde se están haciendo las cosas de primer mundo. Finalmente se procedió a la develación de la placa y el corte de listón para proceder al recorrido de las diferentes áreas que componen las instalaciones. Con imágenes de Sergio Guerrero para Grupo CD, informó Miguel Ángel Pérez.